hola chicos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hacer un pvp y somos cuatro personas ahora mismo pero ahora mismo no está pero ahora mismo estamos presentando un nuevo vídeo ahora mismo qué está haciendo está ah 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 es todo es todo esto que es todo es todo es todo ¿Qué hago? Hola, hola Adiós, adiós Yo Pues bueno chicos Hoy vamos a hacer Un pvp Pues bueno, ahora vamos a hacer un P.O.V.P Vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos Adiós